En una emotiva recepción a la Selección Nacional de Clavados, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la entonación a capela del himno nacional mexicano para honrar la participación nacional en la Copa del Mundo, donde se conquistaron dos medallas pese a la sanción que la Federación Internacional de Natación impuso al país. Los 11 clavadistas que compitieron en Río de Janeiro, Brasil, se unieron al primer mandatario en este acto simbólico para reconocer el triunfo de los mexicanos en la Copa del Mundo. El equipo mexicano consiguió además 11 plazas olímpicas de 12 posibles para igualar el máximo histórico de Londres 2012 y continuarán preparándose para buscar las medallas en Río de Janeiro 2016.